Voy a ayudar en la ciudad de Río Grande porque también hay este tipo de dificultades que hacen que muchos niños, sobre todo, sí niños diría, terminan en el hospital con diarreas muy agudas. Yo me quedé sorprendida un día sábado que voy al hospital, cuando recién comienza el mandato, digo, ¿qué son todos estos niños que hay acá? Era impresionante. Y me dijeron, son todos diarreas. Ahora, la última vez que fui al hospital, Rucao, de la parte donde están todos los niños, fue por octubre del año pasado, también seguía habiendo niños, pero ya no eran de diarreas. Fui a la parte de, ahora, de los huesos, ¿cómo se llama? Traumatología, kinesiología, muy bien. Te quiero felicitar muy bien el hospital, ¿eh? Me atendieron bárbaro, Rucao. Me hicieron todo. Así que a toda la gente también lo estaban atendiendo bien. En el tiempo que fui ya vi pacientes que lo sacaron caminando, mientras yo... Así que creo que si podemos articular como un verdadero equipo las distintas áreas de trabajo, el área de economía, obras públicas, salud y en este caso obras sanitarias, es el principal objetivo que tenemos es coordinar las acciones en favor de la gente. Y en un momento difícil donde la falta de empleo es algo que preocupa a todos, si nosotros estamos acá para defender el empleo de los fueguinos, esto también genera puestos de trabajo, genera consumo, genera que nuestro Estado se movilice y por eso me parece importante hacer este anuncio para que una vez que esté en la página digital, la gente se vaya inscribiendo en el programa. Si bien hay estos barrios nuevos que decía Guillermo que el caso de Andorra, identidad fue Guina o Toluín, hay muchos vecinos que tienen la red, me ha pasado a mí haciendo visita a las obras, decir, señora, trabajo acá en esta planta. ¿Te acordás? Y no tengo yo, pasa la red delante de mi casa y no estoy conectado. ¿Os ha pasado? Trabajadores ahí y bueno, decís, tenés que conectarte, bueno, me es difícil, cómo te ayudamos. Bueno, esta es la idea, que mejore su calidad de vida porque hoy ya en esta altura que haya gente que se tenga que manejar con baldes o con tachos o con camiones, también le ahorramos a los intendentes, el intendente Queno me ha pasado un informe también de cuánto él ha ahorrado en camiones que transportan agua, lo mismo en la ciudad de Ushuaia, es una ganancia para todos, es un ganar-ganar. Ganan las familias que tienen una mejor calidad de vida, protegemos a nuestros niños y bueno, y los recursos que se ahorran los municipios, que en un principio es una inversión que el Estado provincial está haciendo para conectar a esa familia, nos sirve para que todos tengamos una mejor calidad de vida en Tierra del Fuego y para que una provincia que ha adherido a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas pueda mostrar al mundo, porque somos una provincia turística, que más allá de los hermosos recursos naturales que tenemos, también cuidamos nuestro medio ambiente. Y bueno, y a todo el que tiene agua potable también que cuide, porque es un recurso que, por eso hicimos lo de las escuelas en Ushuaia, de que no haya este mal gasto del recurso.